Suscríbete o te rajo el puto cuello Y hoy en Yo te lo explico, Christopher Nolan Christopher Nolan es un director de cine Británico que hace pelis del género Mira que listo soy, a mi me gusta Nolan Pero son pelis del género, te he dicho ya que tengo Un IQ de más de 120, son pelis del género Yo ya tocaba el piano con 6 años Son pelis del género, mis hijos van a ir a un Colegio Montessori, son pelis del género Toco el violín y hablo alemán, concretamente Christopher Nolan hace dos tipos de pelis, pelis Muy buenas y pelis que parece que son muy buenas Pero que en realidad te fijas y Porque el cabrón es un mago del engaño Es como estas tías que en Tinder parecen increíbles Y luego quedas con ellas y tienen un número impar De brazos, pues Nolan es igual Pero como consigue el cabrón engañarte, pues tiene varias técnicas Atención, la primera Aturullamiento por exceso, que es cuando mete mucha Info en las escenas para que no entiendas nada Y pienses, madre mía cuanta información, es que no me entero De nada, debes ser tontísimo, no falso No eres tontísimo, o igual si, pero ese no es el tema Lo que pasa es que el cabrón de Nolan Mete 100.000 cosas por segundo para que tú pienses Madre mía esta peli tiene que ser buenísima Esto es para superdotados por lo menos, pero es mentira Es la estrategia Nolan, meter muchas Cosas con mucho ritmo para aturullarte por exceso El cabrón te tira el móvil y te mete En un portal y te viola para que no te dé tiempo A saber si te está gustando la película o no Más técnicas de Nolan, los finales de Anda coño, al final todo tenía sentido Que es cuando después de dos horas de peli, le pide a Zimmer Que suba la música y a Michael Caine que suelte Su speech y te pone un plano que ya sale al principio De la peli, que ahora tiene otro significado y tú dices Madre mía, te encaja, este chico listísimo Puto Nolan. Tercer punto, meter A Cillian Murphy en todas las escenas, esto es muy importante Este es el elemento crucial de todas las pelis de Nolan No puede faltar. Y cuarta cosa, esto es lo más importante De una peli de Nolan, lo siguiente que voy a decir Meter diálogos que te expliquen de qué va la película A Nolan le flipa que sus personajes Te cuenten de qué va su peli, por si eres tontico Por si no llegas, si eres monger, no te preocupes Que Nolan te pone un personaje que te explica La película, como hace el Joker de Dark Knight Cuando dice soy un agente del caos Vamos a ver Joker, acabas de volar por los aires Un puto hospital, sabemos que eres un agente del caos O sea, algo nos olíamos, por lo que sea O sea, no hace falta explicarlo. Resumen de todo esto Que estoy diciendo. Las pelis de Nolan pueden parecer Complicadas. No estoy diciendo que sean malas, a mí me gustan Mucho. Pero pueden parecer complicadas a veces Pero no lo son. Lo que pasa es que le encanta hacer Que como que son complicadas. Es como esta gente Que te dice, yo es que tengo mucho mundo interior Y luego ven, sálvame, como todo el mundo Pues esto es lo mismo. A mí me flipa Nolan, eh. Me flipan sus pelis De hecho, repasemos las más importantes Filmografía de Christopher Nolan, rapidito Así, va. Memento, mis dieces Insomnia, muy buena. Batman Begins Mis dieces a la primera mitad. Pero en cuanto Batman se pone el traje, la peli te la suda El truco final, mis dieces y mis onces Peliculón. Dark Knight. Buenísima Esta es la peli que lo cambia todo Sin esta peli, el cine de superhéroes seguiría Oliendo a Ojeti y a Numetal ¿No os acordáis que todas las pelis, incluida Blade, Numeteal Van un poco antes? Pues esto Nolan se lo cargó Esta es la peli que hace que el resto de pelis de superhéroes Parezcan campamento flippy. Siguiente Inception. Buenísima. No inventa nada No es Blade Runner, ni tampoco la primera de Matrix Pero es una gran peli de ciencia ficción A tope con Inception, con origen Dark Knight Rises. Probado raspadito No voy a decir que es una puta mierda, pero es un poco Una mierda. O sea, Nolan le metió demasiadas cosas A la hamburguesa y jodió a la hamburguesa Se puso a meterle queso de cabra y historias y la jodió Porque luego no sabe a nada. Sabe a todo y no sabe a nada La peli se enreda demasiado en sí misma Y luego no sabe qué hacer esa película. No sabe por dónde Tirar. Se desparrama. Y si no la quitas Es porque de vez en cuando sale Tom Hardy haciendo de Bane Y es la polla, la verdad Tom Hardy. Interstellar La música es la polla. Y la peli es un puto Coñazo. Lo siento. Ya sé que a todo el mundo le gusta Esta película. La peli es aburridísima Es pesadísima esta película Es un tostón. Pero es que eso no es Lo peor. Lo peor no es que sea un Coñazo de película. Que ya me parece grave. Lo peor es Que los personajes te explican todo el rato La película. Falta que aparezca Christopher Nolan En un momento dado con una silla Se siente y te empieza a contar de qué va la película Esta peli te hace mansplaining. Te hace Nolansplaining. Si no la has entendido, tranqui Que él te hace un resumen mascadito. Por ejemplo Recordáis la escena esta que está Anne Hathaway Explicando que el amor traspasa el espacio-tiempo Pues eso es Nolan diciéndote de qué va Su peli. Literalmente. El cabrón pone a un Personaje mirando a cámara. Podría haberlo contado Pues de una forma narrativa con imágenes y acciones Pero no. Pudiendo decir lo que quería decir Con planos e imágenes. Decide decirlo Con chapa. Que no estoy diciendo que esta peli sea mala Pero no es tan buena. Porque no sabe explicarse De otra forma que no sea explicándose a sí misma O sea, la peli tiene que tirar todo el rato del libro De instrucciones para explicarte la propia peli Y eso es un poco mierda. Pero lo dicho A mí Nolan me gusta. Y a pesar de todos los Problemas que tiene esta peli. Hay una cosa mucho Peor que Interstellar. Y es la gente que odia A Nolan. Por muy pesados que seáis los fans De Nolan. Los que odiais a Nolan sois Muchísimo más cansinos que Nolan. Y que Interstellar. Sois pesadísimos Vais por la calle agarrándole el brazo a la gente y diciéndole No me gusta Christopher Nolan. Señora que estamos en la cola Del supermercado. Déjame en paz. Sois los mismos De. El reggaetón no es música. Sois los Mismos de. Te he dicho ya que no tengo tele. Sois Los de. A mí me sale un gintón y cojonudo Sois los de. Yo no celebro la navidad Porque es una fiesta ridícula. Iros a la puta mierda Cansinos. Así que fulanos y fulanas decidme Cosas típicas de gente que odia A Nolan. Lo mejor la de Bruno y María Volviendo al franquismo. Esa es muy buena Esa de Nolan es muy buena. Grande el pato Donald No soy racista pero. Son un poco No soy racista pero eh. Tienen frutería en Lavapiés. Son los de Tarantino. Está sobrevalorado También. Sí. Son los de Tarantino. Está Sobrevalorado. Efectivamente. Son esos hijos De puta. Les encanta el Joker de Fénix Sí. Feliz comunismo y próspero malgasto Nuevo. Sí. Son esos hijos de puta Sí. Exactamente. Te señalan Como un boli. Sí. Esos son los Del boli. Si no ves las pelis subtituladas no las Veas. Esos son. Si tomas café con azúcar No te gusta el café. Totalmente Póster de la Nubel Bag en el cuarto. Totalmente Suscríbete o te rajo el puto cuello